Bueno, pues seguimos en Diablo y vamos a seguir con las misiones del acto 1 Con Captain Anchor Me envía Prava Prava Tú y esa pesada de la niña Lleva toda la semana incordiándonos sin parar sobre un demonio Vigo se ha ido a ver qué hay de verdad en ello Estará en el campamento minero del norte Bueno, pues iré ahí La semana pasada desapareció allí una escolta entera de caballeros Además de la madre de la muchacha y otra mujer Cuidado Al norte, ¿y aquí qué hay? Pues vamos a ir ahí rápidamente para completar eso ya Pues a la ciudad deberías poder saltar Tiro la montura ya Porque ahora me pongo a explorar y a ver las cosas Bueno, llego rapidísimo en sí Espadas de luz reveladoras Ahí está Pues ahora vamos aquí Necesito tiempo para eso Está guapísimo la hija, eh Ni he mirado si lo que he logrado me vale o no Bueno, mejor No, es que eran unas opciones, pero bueno Ojo Sobría mucho, eh Podría haber sido Llegamos al campamento este Más extraños en el campamento A callar De todo en este campamento, eh No sé por qué me acabamos de adentrarnos en la mina ¿Qué pasa, Pico? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Sé lo que he visto ¿No deberías preocuparte por su seguridad? No, venga, pa'lante Parece una armadura de la horda, eh Esas sombreras Ya voy yo Quizá tú puedas ayudarme Sí Mi madre y yo estudiamos a los Horadrim Andábamos detrás de algo grande Pero desapareció Y no es propio de ella abandonar la cacería Pues ya paso yo Las minas están cerradas por orden de la iglesia Son peligrosas Sobre todo para niños Bueno, pues ya paso yo Ah, déjame pasar ¿De veras? Sí La misma, tengo ni puta idea Pero sí Hablas de la hija del odio Sí ¿Prava ha hablado de mí? No estaba enfadada, ¿verdad? Tu trabajo no es lo único que está en juego Venga Acabemos con esto Ah, vamos Ábreme la puerta ¡Dónde va el cabrón! ¡Ah! ¡Hostia, tú! ¿Pero qué haces? Es que me ha arañado todo el brazo Joder La maldita polea está atascada Hay que seguir a pie Ya O sea, hay que hacer el otro camino ¡Cuidado! Venga A vuestra casa Oye Ese dije que llevas Es de mi madre Ahora es mío, niña Me lo dio Cuando la dejé pasar Con su acompañante Supongo que por ahí No sé si me hace la pena O sea, ahí sí Necesito tiempo para prepararlo ¿Qué hay ahí? Necesito más tiempo Necesito tiempo para eso Bueno, vamos Unos martillos No veo por el ojo izquierdo Venga No te alejes Ojo Quizá deberíamos volver No A reunir a los caballeros No Y dejar a mi madre con Lilith Todo ese tiempo No Vamos a ver a Lilith tan pronto Las figas son muy viejas Ya estás protestando Tío Tanqueame estos Y gaia Necesito tiempo para eso De nuevo estoy sin matar Siempre sin matar Bueno Hay más caminitos O sea que ¿Vale? ¿Vale? Ok Joder, aquí otra vez Lo mismo ¿Qué es esto, tío? Es que es largo, ¿eh? Joder, pues estoy haciendo un camino muy largo No sé para otro lado, ¿cómo será? Hostia, pues es por aquí Pues luego tendré que explorar, ¿eh? No hay montacargas Estará atascado abajo Hostia, te vas a jugar Pues sí que va Hola, Hydra, ayúdame ¿En serio, viva? No me había dado cuenta hasta ahora, ¿eh? Pensaba en invitarlos a un T Se ve que no Joder, qué mal ha hecho el tío Toma agua de sangre este Mucho orete No se puede subir, papá de mera ¿Por qué te dejaría así tu madre? No lo haría Oh, no debería haberlo hecho Seguro que tenía buenas razones Sí, seguro que lo descubrimos ¿O no? Otra bifurcación Cojones, cuidado con este Qué mala pinta tiene, el bicho De nuevo estoy sin matar De nuevo estoy sin matar Bueno, o sea que ha venido Se va a matar a ese La mina, el segundo Por favor, no me muerdas el teclado ¿Estáis hoy locos? ¿Pero qué hacéis uno colgado por ahí? ¿Por qué no hay bifurcación? Aún no estoy lista Necesito tiempo para prepararte Ya, qué agua, ¿a dónde voy? Necesito tiempo para prepararte Bueno, pues parece que Supongo que aquí Aunque no lo haya explorado No se podría ir a ninguna parte O sea que tal vez he tenido suerte Es que me está dando pereza Cada vez es más largo Y luego voy a tener que volver Hasta el principio para ver qué Me parece bien A ver qué nos comentan Nuestro querido vivo Sí, yo creo que está así Bien, estamos enteros El túnel está cerrado Sin la polea estamos atrapados Nice Vamos, estamos atrapadísimos ¿Quién? ¿Lilith? No me jodas ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Neyrel ¿La estatua? Es ella ¿Lilith? Tal como la vi Lilith Debemos dar con mi madre Ya, pues por aquí A mí no se me da bien Saltar de ese puente De mucha altura Pero bueno Hostia, el mapa está como raro ¿No? Ahora se ha descubierto Pero Tiene como otra textura Por ahí La polea Esta es la puerta ¿Dónde está Lilith? Parece el portal oscuro ¡Ahí existimos! Tío, me has clavado Todas las putas uñas Ni los putos gatos Muerto ¿Qué ha pasado? Chaval, voy a arreglar ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? A ver ¿Qué me dice? Necesitamos refuerzos No Tenemos ¿Qué ha sido eso? Grenda Venía del otro lado De la puerta Esto supongo que será para salir Como ya ha llegado aquí Lo tendré atajado No Mira, mira, mira Mira cómo se ha revertido Están todos muertos No, este no Ahí Ahí estoy ¿Quién ha sido? Una mujer Vigo Era una de las mujeres Que viaste La madre de esto es Lilith Solo que no era humana Era Un demonio Como la estatua Dijo que había dado a luz A santuario Fue un baño de sangre horrible Y la otra pena ¿Dónde está? Explicó Clemencia Lilith le perdonó la vida Y la engatusó aún más Maravilloso Ríndete Está perdida Vigo, escucha Corval No sirvió de nada Si los hechizos o las plebarias ¿No ha que se ha liado tú? Ve a Corvalar Habla con Prava Levanta al ejército Avesa al padre El mal está en santuario Yo que quería enfrentarla Supongo que te enfrentaremos a Lilith En algún momento Será algún boss De una masmorra final O no Hombre, no Estoy acabado Tu madre me dijo Que esta baratija Me daría buena suerte Bueno, estás vivo ¿Cómo pude creérmelo? Te sobornó así ¿Verdad? No tenías que dejarla pasar De ninguna manera Pero aún no es tarde Aún podemos salvarla Pues a ver con Yo no Ya no puedo Prava sabrá lo que hay que ver Joder, con Prava, Prava, Prava ¿Qué cojones es Prava? ¿Te marchas? ¿La abandonas? No queda nada que abandonar Puede darse por muerta Perdóname, muchacha Se ha ido sin más Ahora es cosa nuestra Bueno Perdóname, muchacha